Cambio, cambio, cambio de mentalidad Date mi, date mi, date mi otra identidad Cambio, cambio, cambio de mentalidad Seguimos con nuestra serie de entrevistas sobre el cambio y hoy acudimos al Parlamento a charlar con Laura Pérez, secretaria general de Podemos en Navarra Con ella hacemos un balance de los primeros meses del nuevo gobierno y también miramos al futuro y a ese posible proceso constituyente que nos saque de la actual crisis institucional ¿Debería ser Navarra sujeto de decisión en este proceso? El balance es positivo, solo que nosotros somos poco pacientes para algunas cosas y nos hubiera gustado dar pasos más allá en varios aspectos pero lo positivo que tiene es que hemos llegado y seguimos siendo capaces de llegar a consensos entre cuatro fuerzas muy diferentes y sobre todo después de 40 años haber echado a UPN y a PSN y dejarlos por una vez en su lugar y están que rabian Me gusta del nuevo gobierno que tiene vocación de escuchar, de llegar a consensos y de llevar a cabo el acuerdo programático y esa intencionalidad Sin embargo en algunos aspectos como es la reforma fiscal hemos tenido que buscar un punto intermedio y para nosotros se nos ha quedado corto Hay que seguir siendo pacientes y seguir empujando Podemos optó por quedarse fuera para incidir desde fuera en lo que son las políticas del gobierno y en ese sentido lo que queremos es ser muy exigentes, constructivos pero leales a la vez Por lo tanto todas las discrepancias las cuestionamos y las llevamos a cabo a puerta cerrada pero luego somos capaces de llevar a cabo muchos logros sin necesidad además de colgarnos la medallita Esto es importante porque forma parte para nosotros de las nuevas formas de hacer política de no necesitamos significarnos, queremos entender la política como herramienta de transformación Es fundamental y esta es una de las cuestiones que para los próximos presupuestos pondremos encima de la mesa Ya lo pusimos para esta vez pero la verdad es que fue precipitado el superar o incumplir el techo de gastos y para ello hay que priorizar otras necesidades Por lo tanto haría falta hacer una reforma fiscal más progresiva, más profunda para la siguiente Para ello ya acordamos que esta fuera meramente transitoria y hacer una auditoría de la deuda Tenemos ahí un pufo impresionante del cual podríamos sacar muchísimo para otro tipo de inversiones como son educación, sanidad y en definitiva en derechos sociales Por lo tanto esa va a ser nuestra exigencia y sobre todo queremos contar para ello con la movilización social Una movilización que también ha de ser constructiva Yo en la mesa de negociación de economía no estuve, sin embargo cuando vi el resultado final de aquellas negociaciones me llamó la atención como mientras algunos aspectos del acuerdo programático son muy generales ahí se había llegado a una concreción absoluta En este sentido la esperanza que teníamos desde Podemos era que fuera un acuerdo de mínimos y sin embargo se ha convertido en un acuerdo de máximos o alguna excepción como con el tema de las ICAPS Por eso para la próxima vez lo que tenemos que hacer es poner en valor que para poder materializar el acuerdo programático hace falta ir muchísimo más allá y por lo tanto si en el momento en que negociamos aquel acuerdo programático no teníamos pleno conocimiento de la situación económica del estado de las cuentas de Navarra lo que hay que hacer es adaptarlas a la realidad y ser más exigentes El problema que ha tenido Podemos al Dugu es que muchas veces no se ha sabido adaptar a lo que es la realidad institucional y entender que muchas veces los matices dentro de este tipo de política no se entienden Nosotros no es que hayamos votado con UPN y PSN o Izquierda Unida Izquierda Esquerra ha sido bastante más exigente en ese sentido se ha ido más al extremo y nosotros hemos querido mostrar una posición intermedia pero no en contra de unos o de otros sino ver cómo buscar esos consensos y por encima de criterios técnicos valorar cuáles son las circunstancias reales las necesidades reales que además de ser necesidades que aborden todas las políticas restrictivas de UPN en materia de política lingüística en los últimos años también aborden otros aspectos como los recortes los recortes en necesidades especiales, atención a la migración, etc. Entonces en ese sentido lo que queríamos era buscar un punto intermedio no estaba ni con unos ni con otros pero no se ha sabido entender Nosotros en ese sentido y así lo llevamos en el programa político somos radicales en el sentido de que vamos a la raíz creemos que es fundamental para que no haya ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda que se acabe con la zonificación a todos los niveles también la administración que mediante una correcta planificación sería viable obviamente la demanda no va a ser la misma en la zona vascófona que en la zona no vascófona pero al mismo tiempo hay que garantizar por no discriminar aquellos que durante muchos años han visto nuevamente discriminados por las políticas de UPN no han podido estudiar en euskera y a los cuales igual en un primer periodo no se les tiene por qué exigir lo mismo que a otros que han tenido otras posibilidades o otras oportunidades por lo tanto hay que buscar siempre no el término medio sino ver cómo conjugar la realidad que tenemos cómo transformarla pero de forma constructiva y sin dejar a nadie fuera pues en el mismo sentido que señalábamos si ha habido personas en la ribera o en la zona media que no han podido estudiar en euskera en igualdad de condiciones que el resto durante los últimos años pues igual ahora mismo en estos momentos exigirles que tengan que conocer que tengan conocimientos de euskera pues es excesivo sin embargo sí que creemos que se tiene que primar y premiar el conocimiento y por lo tanto buscar la manera para que aquellos que tengan tanto varias titulaciones como varios idiomas que tengan más oportunidades que el resto pero sin discriminar a nadie dentro del escenario que tenemos lo que cabe es dentro del mal menor un pacto con el psoe controlado desde dentro para poder escorar al psoe hacia políticas progresistas y no como está haciendo hacia la gran coalición y políticas neoliberales que no vienen sino a perpetuar las políticas del partido popular está para ello la única manera es estar dentro con ellos controlándolos si no nosotros no tememos a unas nuevas elecciones y tal vez habría que replantearse el ir más allá porque nosotros queríamos asaltar los cielos y cambiar la propia constitución hay muchas deficiencias con la actual constitución un marco constitucional muy limitado y por eso nosotros no descartamos y no es ahora de aquí a cuatro años seguir profundizando seguir en la profundización democrática y en una ruptura democrática también Yo creo que sí, yo creo que bueno esto va por fases, tuvimos una fase inicial con el 15M donde de forma colectiva se identificó el dolor y se generaron redes de solidaridad para enfrentarnos a todas esas deficiencias del sistema a través de las PAS, a través de distintos colectivos luego se quiso canalizar toda esa indignación en una organización política y ahora lo que queda es ver cómo poder cambiar la constitución el problema que tenemos es que es una constitución que como ya dijo alguno todo quedaba atado y bien atado por lo tanto para abrir ese candado de la constitución vamos a tener que generar alianzas desde las bases con toda la sociedad civil crear mareas, marea norte, marea sur, marea este y marea oeste para recuperar la soberanía y la democracia A mí me es indiferente hablar de uno como de varios procesos constituyentes se va a tener que partir de la idiosincrasia de cada territorio pero sí que entendemos que se van a tener que generar esas alianzas y que esto o se empuja conjuntamente o aisladamente unos por un lado y otros por otro va a ser complicado y en cualquier caso también habrá que valorar y algunos tendrán que hacer autocrítica de con quién se alían para este proceso constituyente es decir, el proceso catalán para nosotros no es ninguna referencia aliarse con la derecha y la oligarquía catalana para alcanzar la independencia por encima de todo independientemente de las políticas económicas que hayan llevado a cabo no es para nosotros un ejemplo creemos que las alianzas tienen que ser de base con la sociedad civil y priorizando o entendiendo que tiene que ir unido el derecho democrático a decidir pero un derecho democrático a todos los niveles también en lo económico y en lo que a los derechos sociales se refiere Navarra tendría que decidir su propio proceso y si de los debates surgiera el derecho a decidir de Navarra Navarra es un sujeto político propio y por supuesto que nosotros no negamos o sea, está integrado en nuestro ADN lo que es el derecho a decidir a todos los niveles por lo tanto, en ese sentido no habría ningún problema Ha tenido un coste personal importante porque, bueno, he tenido que renunciar a mi carrera profesional y como mujer y precaria muchas veces es una trayectoria que cuesta emprender y por lo tanto abandonarla pues ha sido duro sin embargo me veo y me siento satisfecha porque en Navarra hemos conseguido lo que hasta ahora y unos meses antes de la irrupción de Podemos parecía impensable que era romper con esa alianza entre UPN y el PSN propiciar un cambio, un cambio que además se desmarcara de esa confrontación constante que había entre nacionalistas, no nacionalistas y toda cuestión identitaria y en ese sentido estamos más que satisfechos y queremos seguir dando pasos en ese sentido y luego pues a nivel personal pues echo de menos la docencia, echo de menos la abogacía, echo de menos la calle creo que hay que cambiar esta institución y todas las dinámicas que aquí se generan que muchas veces nos desconectan de la realidad y por eso lo que hay es que establecer puentes con la movilización social y ahora por ejemplo con la auditoría de la deuda es la intención que tenemos se va a hacer una auditoría de la deuda desde la institución, desde el Parlamento pero que necesitamos contar con colectivos como el Parlamento Social o tantos otros para hacer una auditoría ciudadana porque realmente solo mediante la presión social se va a poder transformar esta sociedad ¡Gracias!